Continuamos aquí con la Noticiera Univisión y vamos a hablar de otras cosas. Puerto Rico amaneció hoy con una nueva reina de belleza. La pregunta es por qué, no precisamente por haber ganado una competencia, sino porque a la titular, a la titular, la despojaron de la corona por decisión de la franquicia de Miss Universo en Puerto Rico, en la isla del Encanto. Así que Andrea Linares nos explica cuál fue la causa principal de que la ahora ex reina viera sus sueños truncados. Es que las cámaras no me encantan. Este fue el comentario que le costó la corona a Christy Lee Caride durante una entrevista con el periódico El Nuevo Día. Su sueño de ser Miss Puerto Rico le duró tan solo cuatro meses. La difícil decisión de despojar a la joven de su corona fue tomada por Desiree Lauri, directora de la franquicia Miss Universo Puerto Rico. Y cuando yo escucho que ella dice, es que no me gustan las cámaras, yo dije, esto va a ser un problema grande. La joven de 24 años reaccionó mediante su cuenta de Facebook, diciendo que las reinas de belleza no estamos exentas de tener un mal día. Y el pasado domingo, 13 de marzo, me tocó a mí, dijo. Caride alegó que estaba atravesando por situaciones personales. Por su parte, Lauri, quien está a cargo de la organización desde hace siete años, considera que la decisión fue tomada pensando en lo mejor para la Isla del Encanto. Tenemos que pensar en la imagen de nuestra isla, en las posibilidades que tenemos de llegar lejos en el concurso de Miss Universo. Y en parte, esas mismas obligaciones que incluye el título, ¿verdad? La primera finalista, Brenda Jiménez, de 21 años, fue llamada para ocupar el puesto. Jiménez es estudiante de Biología y considera que estará bajo mucha presión. Tengo que dar un buen desempeño en la competencia, además de que no es solo la competencia, también. Yo quiero ser una seina del pueblo, una seina que esté accesible a la gente. Christy Lee Caride dijo que acepta entregar su cinta como embajadora de la isla, aunque no está de acuerdo con la decisión de la directora de la franquicia Miss Universo Puerto Rico. Agregó que nunca se olvidará de aquella noche del 12 de noviembre cuando ganó este concurso. Jorge. Gracias.